¿Saben chicos? Me gusta más este plano para grabar, definitivamente. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de Universidad. Estoy muy feliz de estar de vuelta con un nuevo video y el día de hoy vamos a estar hablando sobre las convocatorias del ICT. Vamos a tener un invitado que se llama César Cabezas. Él es el representante nacional ante el Fondo Educativo para Comunidades Negras o Afrodescendiente que es administrado por el ICT. Él nos estará dando la explicación detalladamente sobre cómo inscribirnos o cómo llenar el formulario que ha diseñado el ICT para aplicar a la convocatoria en ese semestre. Pero antes de ir con él, les voy a dar unas recomendaciones o unos tips muy útiles y muy sencillos que deben de tener en cuenta antes de inscribirse. Número 1. Si ustedes se van a inscribir por primera vez, deben de hacer un registro en la plataforma del ICT para poder acceder. Es muy sencillo y muy fácil de hacer. Lo que van a hacer es ingresar a su navegador y colocar www.icts.gov.co y en la parte de abajo donde aparece la interfaz para loguearse, van a buscar la opción que dice registrarse. Van a ingresar su correo y la contraseña y le dan en la opción de registro. Una vez lo hayan hecho, deben de ir a su correo que han colocado anteriormente o en esos momentos y abrirlo para activar la cuenta. Abren el link y queda automáticamente activada la cuenta. Para acceder a ella, pues simplemente colocan su correo electrónico que es su usuario y la contraseña que terminaron de acceder y acceden al formulario. Lo segundo que les quiero recomendar es que antes de hacer el proceso de llenar toda la información en la plataforma, deben de tener todos sus datos a manos como el proyecto y también el aval que le ha entregado la organización. ¿Por qué? Porque una vez ustedes estén diligenciando el formulario, hay un apartado donde les va a pedir la organización o que seleccionen la organización que los ha avalado o los va a avalar. Porque es un campo que no se puede modificar una vez se haya seleccionado. Entonces, para que no vayan a tener ningún inconveniente. Bueno chicos, si tienen más dudas, en la descripción del video les voy a dejar el link para que puedan ingresar a la plataforma del ICTES. Y también les voy a dejar la información de contacto del representante nacional para que le puedan escribir y también puedan resolver cada una de sus dudas. No se olviden de suscribirse al canal, de compartir la información, dejar su manito arriba. Ahora sí, vamos con César Cabeza, quien nos va a dar una explicación muy detallada de cómo hacer el proceso. Ingresamos a la página www.uictes.gov.co Seguidamente, estudiantes, fondos en administración. Nos vamos a programas especiales, comunidades negras. En la página inferior izquierda encontramos lo que es el formulario, el link que nos lleva el formulario. Allí ubicamos nuestro usuario, que es nuestro correo, César. Y le ubicamos una clave. Y nos registramos. De nuevo nos pide el correo más confirmar la contraseña. Aceptamos los términos y la política de tratamiento de datos. Y le damos Crear. Aquí nos avisan que nos han enviado un correo para continuar el registro, a nuestro correo, para continuar el proceso. Entonces abrimos nuestro correo. Entonces sale de esta forma. Aquí llega Activar Cuenta. Le damos click. Y aquí nos dice que tenemos que seguir dándole click a esta parte. En el botón azul le damos click. Posteriormente ya nos comunica que nuestra cuenta ha sido activada. Ya tenemos un usuario por donde ya podemos ir a nuestro usuario para entrar al formulario. Entonces le damos aquí en Volver. Y nos redirige para ingresar con el usuario. Con el usuario. Y posteriormente le damos Ingresar. Listo. Aquí ya nos muestra cómo va quedando el formulario. En esta parte ya empezamos a buscar cuál es el formulario para la convocatoria de Fondo de Comunidades Negras. Aquí está. Aquí está. Es esta. Le damos click en el formulario que es de Comunidades Negras. Nos va a abrir el formulario. Nos va a indicar cuántos días nos hace falta para el cierre de la convocatoria. Podemos mirarlo aquí. Y el formulario consta de seis segmentos. Uno en la información de la aceptación. Los datos de solicitud, el historial académico y la información financiera. Empezamos con la aceptación de la postulación. Aquí le damos sí, aceptar. Continuamos con guardar información. Y finalizamos. Nos vamos al siguiente paso que es datos de solicitante. Aquí tenemos la posibilidad de poner nuestros datos con nuestro nombre de documento, número de documento y demás. Y si no estamos seguros de ciertos datos, le podemos dar guardar a cada sesión que vamos avanzando. ¿Sí? Entonces, tipo de documento, iniciamos cuál es el tipo de documento. Perfecto. Después de haber llenado todos los campos que están allí en la primera parte de cada uno de los segmentos del formulario, le vamos dando guardar. Recuerde que si tiene dificultad con alguno de los datos, usted le puede dar guardar y posteriormente cerrar el formulario para volver a ingresar después cuando tenga seguridad con los datos que usted va a llenar. Cuando usted ya tenga toda esta información llena, entonces usted sigue avanzando porque constantemente el formulario le va a estar pidiendo la información agregada. van llenando poco a poco, el formulario le va dando la opción, le vamos dando guardar. Puede ser si no tenemos dificultad con otro dato, que no queremos cerrar el formulario, le damos atrás para mirar cómo ha sido la información y si no, le damos siguiente. A cada uno de esos valores le vas colocando algunos de los sitios que están allí marcados para que te deje avanzar. Recuerda que al final es que debes poner la dirección exactamente en la dirección de residencia, en la de residencia. Entonces en esta parte de abajo yo coloco la información ya escrita y de forma más fácil. Carrera 67, número. Y le vamos a dar guardar allí y inmediatamente los va a mostrar la dirección que ubicamos. Guardamos, le damos siguiente, el trato socioeconómico de la residencia. Entonces aquí ubicamos si es una asociación de base que nos va a dar la certificación, el aval de reconocimiento o si es un consejo comunitario. Usted elige en cuál de las dos es la que le va a dar el aval y usted lo ubica de esta forma. Dice que es una organización, posteriormente le da guardar y siguiente. Luego de siguiente, aquí le da la opción de seleccionar qué organización de base según la que usted dijo que le iba a avalar, le va a dar la certificación. Aquí se abre el campo donde están todas las asociaciones que están en el formulario del ICTES. Ubica usted la que, usted busca la que le vaya a dar el aval. Ubica una, guardar y finalizar. Ya llegan nada más el primero y el segundo ítem. Llega el tercer punto de referencia que es la referencia familiar, solamente le van a pedir una referencia familiar. Allí usted ubica obviamente los datos de esa referencia familiar. Después de llenar la referencia, los datos básicos de la referencia familiar, guardamos de nuevo, siguiente, la dirección, si es la misma dejamos la misma, no hay problema, dejamos la misma, avanzamos, el email, guardamos, siguiente y aquí llega una información que es clave que tiene que ver con la información de referencia del núcleo familiar, allí debe tener mucho cuidado en llenar esta información dado que este va a ser un campo con el que se debe evaluar, lo que tiene que ver con la residencia del núcleo familiar, ubica donde vive, la dirección, esa solamente la puede escribir, eso no tiene mayor dificultad, escribe exactamente como está la dirección en donde va a aparecer el estrato socioeconómico de la vivienda, debe coincidir totalmente los datos, esa dirección debe coincidir con lo del estrato, le damos guardar, aquí nos confirma que la información se guardó correctamente y ya pues como hemos terminado ese campo le damos finalizar, esta es la dirección que estábamos, código IFES, recuerde que si usted está en primer o segundo semestre, este código IFES es ineludible, debe ubicarlo sí o sí, si usted está en primer o segundo semestre se le va a hacer la evaluación según su rendimiento académico va a ser evaluado según con su prueba de IFES, por ende el código del IFES debe ubicarlo exactamente como le aparece en la prueba de estado, departamento de la institución de educación superior, donde se ubica, a veces pasa que las instituciones de educación superior tienen una matriz en un departamento distinto en el que estamos estudiando, cuando el programa no nos aparece en el departamento donde estamos estudiando, se debe ir a buscar la matriz, el departamento matriz de la institución de educación superior, por ejemplo de universidades como la Universidad Católica o Universidad Uniminuto, si un programa no nos aparece en su departamento debe ir al departamento donde es, o la ciudad donde es la institución educativa, en este caso sería Bogotá y ahí aparece el programa referido o que queremos nosotros estudiar o que estamos estudiando. Primero, ubicamos el semestre al que vamos. Recuerden que si estamos en primer o segundo semestre es fundamental ubicar el código del IFES, es lo que está acá, si estamos en primer o segundo semestre, si estamos en semestre mucho más adelante, nos van a pedir las notas del semestre inmediatamente anterior. En este caso, si estamos en primer o segundo semestre, si estamos en primer o segundo semestre, si? Entonces, allí ubicaríamos primer semestre y el código del IFES debe estar muy, muy bien escrito para que se le pase la evaluación según el semestre que usted se encuentra, si? Entonces le damos guardar, recuerde que si usted está en tercer semestre en tercer semestre en adelante, en este momento por la situación de la Universidad Pública debería colocar 2018-2, entonces usted ubica 2018-2 y allí sería que sería cuarto semestre, para semestre en tercer semestre, entonces aquí la información de IFES, aunque no es muy importante, si es importante que la ubiques, a pesar que no sea relevante, dado que tu calificación se va a hacer con las notas de tu semestre inmediatamente anterior, finalizar. Esto aparece acá en la parte de historial académico, aquí ubicamos obviamente el título del proyecto que vamos a trabajar, como dijimos que estamos en un semestre avanzado, de tercer semestre en adelante, es importante ubicar en esta parte de la nota de empregado, el formulario del ICT tiene un pequeño error, porque esta información no es relevante, pero sin embargo usted puede ubicar cualquier información aquí, para que el formulario le deje seguir. ¿Título obtenido? Pues como estamos en pregrado, entonces le damos no aplica. Describir brevemente el proyecto, haces una breve descripción de tu proyecto, y aquí te están haciendo una indicación que es muy clara y que debes tener muy en cuenta, si ingresas a partir del tercer semestre, por favor seleccione el rango de promedio de notas que sacó en el semestre inmediatamente anterior, entonces es tercer semestre, entonces mi tercer semestre, ¿cuál fue mi nota? Mi nota fue digamos 4-4, entonces ¿cuál es el rango? El rango es este. Observaciones, pues no tenemos, entonces le damos guardar, le damos finalizar, pasamos a la última parte del formulario, que es la disfirmación de Starlab, ahí tenemos ya nuestros datos ubicados, le damos guardar, nos dice que lo hacemos justamente, entonces le damos siguiente, en toda esta parte que está aquí hay una información que no es muy relevante que la ubiquemos, entonces básicamente le ponemos a esto no, 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 guardamos, siguiente, ¿realizó operación de moneda extranjera? No, guardamos y por último nos dicen que si le autorizamos manipulación de nuestros datos, pues se debe ubicar sí, y le damos finalizar. Si ya está, pues entonces le va a completar, ahí le viene el anuncio, ¿sí? Si usted ya le diga confirmar, quiere decir que todo su proceso está bien, y por ende pues confirma el proceso, y ya estaría realizada su inscripción, su solicitud al Fondo de Comunidades Negras, ¿sí? Entonces aquí te da la opción, en esta parte, de descargar el formulario, descargar el formulario, es pertinente que lo envíe, lo abra, que es el resumen que usted estuvo, lo puede mandar obviamente a su correo para que lo guarde. De esta es la forma, la mejor manera de llenar el formulario, de hacer el proceso, espero que les sea muy útil y a partir de aquí no tengan dificultades. Muchas gracias, muy amable. Bueno chicos, espero que este video les sea muy útil, si es la primera vez que se van a inscribir a la convocatoria, lo hagan de manera muy fácil, muy ágil. Muchas gracias a César por sacar parte de su tiempo, y dedicarlos a hacer este video para que ustedes puedan observarlo, y puedan tener una guía. No se olviden de compartir, de darle like, de suscribirse, para que esta familia siga creciendo cada día más. Los quiero mucho y bye. Chau.